En virtud de todos estos escándalos que ha formado esto que tiene que ver con los criterios de oportunidad hemos visto como muchas de las personas de la población dominicana se ha quedado espantada y es que estos criterios han causado tanta resonancia a nivel social y el Ministerio Público su respuesta es que esto justifica debido a que ellos no tienen la suficiente herramienta para poder investigar y desvelar una estructura mafiosa lo que entra en contradicción con el lenguaje de este Ministerio Público que dice que estaban blindados llevando cientos de cajas amarillas llenas de documentos hasta el punto de decir que estaban bien robustecidas nosotros hemos visto como lo expediente que tiene que ver con Medusa es un expediente de 12.000 páginas se habla de casi un millón de pruebas así mismo tiene que ver el caso Antipulpo el Coral y ahora que tiene que ver con el caso Calamar la verdad es que esto nos lleva a nosotros a preguntarnos si realmente es que el Ministerio Público nos ha engañado a nosotros los dominicanos diciéndonos a nosotros de que ellos están blindados que tienen cientos de pruebas en cajas haciendo el ridículo simplemente para venderle un sueño a la población y luego venir con esto de que necesitan pactar con delincuentes señores sin lugar a duda hablando lejos de esto de los montos pírricos que están recuperando con este tema debemos pensar si realmente el criterio de oportunidad el artículo 370 del Código Procesal Penal debe ser mantenido en el nuevo Código Procesal Penal que se está conociendo en esto que tiene que ver con el Congreso señores la verdad es que este este artículo el 370 le ha dado una facilidad al Ministerio Público de poder negociar con delincuentes y con personas allegados al poder con el propósito oscuro y por debajo del agua de liberarlo señores y recuerden que una de las primeras veces que nosotros escuchamos esto del criterio de oportunidad fue cuando el caso de Odebrecht este criterio de oportunidad se hizo popular cuando Jan Alain hizo unas negociaciones para dejar a Odebrecht libre de un proceso penal lo que Jan Alain sometió a la justicia era que Odebrecht iba a prestar información importante para dar con quienes fueron las personas sobornadas y las sobrevaluaciones y la realidad es que este caso terminó muy mal y por qué le traigo este ejemplo vemos que esta gestión del Ministerio Público ha generado el vicio del criterio de oportunidad como herramienta de negociar con delincuentes y no solamente eso que ya el caso de Odebrecht dejó una sensación negativa de que estos casos se cayeron y por qué yo toco esta parte porque en el pasado aproximadamente en el 2017 como ustedes lo pueden ver por aquí en el periódico Listín Diario ya en el 2017 juristas venían debatiendo sobre el propósito del criterio de oportunidad vemos como muchas personas que son ex comunistas dicen que en Estados Unidos se utilizan esto de las negociaciones a través del criterio de oportunidad porque esto ayuda a agilizar los casos señores pero ustedes están comparando Estados Unidos que tiene la mayor población que tiene que ver con América lo van a comparar con República Dominicana con una sociedad que tiene aproximadamente 10 millones de personas entonces ustedes quieren decir que República Dominicana estaba rotada de casos de corrupción y que esto les impide al Ministerio Público hacer una investigación objetiva yo creo que no honestamente yo creo que esto le ha venido a dar un poder a fiscales para que negocien con delincuentes con empresarios con políticos y con personas de poder honestamente vivimos en una isla tan pequeña que me parece que ese artículo 360 es el artículo que más garantiza impunidad y yo creo que ese artículo debiera ser retirado ¿por qué? porque esto le da la facilidad a lo que tiene que ver con estas personas con esto del Ministerio Público para negociar como si fuesen una mafia señores y es que cuando nosotros vemos cuál es el propósito de la justicia cuando usted pone se pone a ver en principio la sociedad cuando previó todos estos casos de delincuencia de corrupción de criminales decidió formar una especie de ritual judicial donde formaban parte de lo que tiene que ver con un juez un acusado Ministerio Público y abogado en este ritual se mantenía la presunción de inocencia hasta el final de la persona que era imputada pero sobre todo en este ritual que nosotros como sociedad invertimos dinero en un Ministerio Público en la justicia en formación de que tienen que ver con profesionales del derecho y la verdad es que vemos que estos criterios de oportunidad son una negación de justicia y porque es una negación de justicia señores porque que una persona no vaya a juicio y no pueda demostrar si es culpable o inocente aunque la inocencia se presume todo el tiempo yo creo que esto viola en cierta manera este proceso o este ritual que tiene que ver con la justicia en el fondo siempre se ha hablado que una persona no está obligado a testificar en sus contras y yo creo que esto se está utilizando como coacción y como herramienta de extorsión y muchas veces de hacer negocio yo siempre me he preguntado ¿por qué el Ministerio Público de República Dominicana tiene tanto poder que incluso Estados Unidos no lo tiene? ¿por qué digo esto? porque en Estados Unidos lo que tiene que ver con asuntos forense no está bajo el dominio del Ministerio Público en República Dominicana el Ministerio Público tiene control de el Inasif que son lo que se encarga de los asuntos forense o sea el Ministerio Público tiene la oportunidad de fabricar pruebas falsas y es por eso que hemos visto cómo han salido redes de mafiosos que se confabulan con el Ministerio Público para robarle a extranjeros y a dominicanos que viven fuera del país quitándole su propiedad y muchas veces haciéndole tumbes y no solamente eso que vemos también que el Ministerio Público tiene el control de las cárceles que le da otra posibilidad a los fiscales mafiosos de poder extorsionar lo que tiene que ver con los imputados que caigan presos en estas cárceles y por qué yo digo esto señores porque según los datos que tenemos de 25 mil personas que están presos en República Dominicana 18 mil señores 18 mil casi el 80% son presos preventivos y qué es un preso preventivo señores un preso preventivo es una persona que todavía no se le ha culminado una investigación o sea nosotros tenemos de 25 mil 18 mil personas no se ha culminado la investigación y por qué nosotros decimos esta parte muy importante porque vemos que este Ministerio Público como tiene todo un engranaje de poder lo que tiene que ver con esto de que domina el Inasif que domina las cárceles y que tiene un impacto social comunicacional hemos visto como los jueces le tienen miedo y es por eso que los jueces le conceden prisión preventiva y es por eso que nosotros hemos visto que a muchas personas como en el caso de Antonio Carbone se le mantuvo preso aproximadamente 10 años por supuestamente mandar a una persona incendiar un auto y luego de 10 años se dio cuenta que cuando él vino a salir le habían robado todos sus bienes que hasta el sol de hoy el Ministerio Público no se lo ha reembolsado y cuál es la pregunta final que tienen que ver con todo esto que yo evalúo de todo lo que ha pasado en República Dominicana es que yo entiendo que en República Dominicana el artículo 370 es un gran atentado contra la lucha contra la lucha contra la impunidad y por qué digo esto porque esta herramienta se está utilizando para negociar con delincuentes de poder no porque usted no va a ver un muchacho del barrio beneficiado por el artículo 370 usted va a ver empresarios capos políticos y gentes de poder beneficiados por este artículo 370 que es el único uso que les está dando y también que esto abre la brecha de que fiscales se puedan buscar un dinerito en vez de acusar a personas lo acogen por el criterio de oportunidad y es por eso que ustedes ven que narcos que deberían haber estado preso a 15 años son liberados fácilmente porque se acogieron a un famoso criterio de oportunidad mi preocupación desde siempre es de que a la fiscalía se hagan concurso que llegue gente preparado que ya se detenga esta mafia de personas que se han perpetuado en el ministerio público y no dejan que profesionales que fiscales preparados que pueden dar lo mejor lleguen a posiciones importantes por eso nosotros siempre hemos saludado que fiscales nuevos lleguen para nosotros ver que de verdad le tienen para ofrecerle a nuestro dominicano y a mí lo que me preocupa realmente como hemos visto que lo ha dicho incluso Carlos Rubio también lo dijo Tomás Castro y muchísimas personas que la capacidad del ministerio fabricar expediente falso es tan poderosa que incluso los políticos le tienen miedo y por qué digo esto señores porque no es posible que un ministerio público esté manejando el Inasif señores que es un laboratorio forense puede ser que cuando el ministerio público una persona que tenga mucha influencia en lo interno del ministerio público coaccione a el director del Inasif para que le corrobore algún tipo de información y es por eso que yo entiendo que este ministerio público y estas reformas que se están haciendo en la República Dominicana debieran prestarle un poco más atención a las mafias que se están formando en torno al ministerio público público